Noticia del Día Hay consternación en Bogotá, dos menores en Vera de 11 y 14 años fueron víctimas de abuso sexual en la UPI La Florida El responsable sería un hombre de la misma comunidad Lorena, ¿qué dicen las autoridades y los líderes indígenas? Buenas tardes Así es, las autoridades indican que las dos menores están en este momento en un hogar sustituto bajo la protección del ICBF Mientras se adelantan las investigaciones por parte de la Fiscalía Nosotros por supuesto también estuvimos hablando con algunos líderes indígenas y eso fue lo que nos contaron Los menores de 11 y 14 años pertenecientes a la comunidad de en Vera ubicada en la UPI de la Florida Fueron presuntamente abusadas en las últimas horas Vamos a mirar con los líderes y como población en Vera nos va Él tiene que pagar las causas pero por ahora estamos esperando el diagnóstico que hicieron el señor Según versiones de los líderes indígenas, el presunto abusador perteneciente a la misma comunidad Atacó a las dos hermanas quienes se dirigieron a la ambulancia que está ubicada en el lugar Y posteriormente fueron trasladadas al hospital de Engativá Las niñas estamos tocando amaneceos, este amaneceo está tocado por encima las niñas están allá Y la niña si lo encontró las personas lo que está saliendo afuera Ante esto se asegura que se llevó a cabo la captura del hombre y ahora todo está en manos de la Fiscalía Pero también se haría un reporte desde las leyes del territorio Nosotros la costumbre, cultura propia, manejamos la ley propia interna también Indígenas tenemos la ley propia Si es verdad, la niña se puso en violaciones El ICBF confirmó el caso con nuestro sistema informativo Y se indica que ante las denuncias se activó el protocolo para atender Se designó un equipo profesional que activó la ruta para verificación de derechos de la niña y la adolescente En menos de 24 horas también pudimos conocer otro caso de una menor Que está asentada con la comunidad de Embera en el Parque Nacional Precisamente en este momento nos encontramos con el padre de la menor Bienvenido a City Noticias Y bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó Muy buenos días, mi nombre es Nelson Murrí Hago parte de la Justicia de la Organización del Parque Nacional en Ciudad de Bogotá Por momento encuentra desuciadamente el problema de lo que ocurrieron del hecho allá en Purabasto Y supuestamente la niña está recogiendo nuestras alimentaciones con la frima Con la niña Y entonces la niña y la frima lo llevaron allá Recogieron nuestras alimentaciones para tomarse palcea Alchicha recogiendo, comprándola allá Y la niña más o menos a las 11 de la noche lo ocurrieron el jueves, el viernes hasta la noche Mínima yo que sabían de esta situación y sabieron a la información Me contó la señora Cruz Elena Me dijeron que papi, que vamos a recogir a la niña Y la niña dejaron allá supuestamente en Purabasto Dijeron inmediatamente Y entonces tristemente con los niños Y la niña, mi niña y fueron dejaron tirado allá Y entonces por medio de esa motocicleta Y lo llevaron para otro sitio Y ni siquiera no le llevaron de verdad como parte serio No le llevaron a Purabasto La entrada número 8 Motor taxi Recogieron de ahí Y lo mandaron a la niña adelante A estación de Transmilenio Y después a la niña no le apareció directamente Y después lo abusaron directamente a la niña Demostraron con cuchillo en el monte del taxi Y después las niñas se agarraron Y por momento el cuerpo está en maltrato físico Y la niña de este momento resulta tan grave Y por medio de la traslación al Mason Hospital Totalmente dos montos están parados de ahí Y la niña recogieron emergencia Lo llamaron al hospital Inmediatamente el trasladaron al hospital de Mason Bueno, muchísimas gracias Estas dos menores fueron abusadas Presuntamente a las afueras de Corabastos Y también pues ya se interpuso la denuncia Que también está en investigación Nosotros por supuesto estaremos muy atentos a este caso Continúe usted con más información En City Noticias fin de semana Desde el Consejo hay reacciones a este episodio Que involucra nuevamente a la comunidad de Embera Y profundiza la crisis humanitaria Nicole Debido a la compleja situación que se vive No solo en el Parque Nacional Sino también en la UPI La Rioja Y la UPI La Florida Concejales tomaron la decisión de citar A debate de control político por la crisis humanitaria Que en este momento afronta el pueblo de Embera Adicional a esto le recuerdan al Gobierno Nacional El compromiso adquirido de ejecutar retornos voluntarios Indignación es el sentimiento que tienen varios concejales Que piden respuestas y acciones Para poner fin de una vez por todas A la crisis humanitaria que vive el pueblo en Embera Asentado en el Parque Nacional Desde hace más de seis meses Los recientes casos de abuso sexual Acrescentaron los reclamos al Gobierno Nacional Y la Administración Distrital Seguimos afectando su salvaguarda Supervivencia y permanencia Como pueblo indígena Que está en vía de extinción Tanto física como cultural Así lo ha dicho la Corte Constitucional Y desde el Consejo Realizaremos un debate de control político Los cabildantes le recuerdan a las instituciones encargadas Que hay un compromiso pactado en Pereira Encaminado a ejecutar retornos voluntarios Y reubicación en otros departamentos A las cientos de familias que habitan en Bogotá Por consecuencia del desplazamiento forzado En sus territorios de origen Señor alcalde ¿Qué está pasando? Señor Secretario de Gobierno Señor Integración Social También al ICBF ¿Dónde está el acompañamiento a esta comunidad? No podemos seguir permitiendo Que el pueblo en vera Que es un pueblo desplazado Siga sufriendo explotaciones Y más de este tipo sexual Vulnerando los derechos de los menores de edad Al dar un paseo breve Por la zona del Parque Nacional Se ve como varios niños La mayoría menores de 5 años Deambulan solos por la zona Quedando expuestos a diversos peligros Entre ellos ser abordado por un agresor sexual Suscríbase a nuestro canal de YouTube Active la campana Y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV